Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. No sé si saben que WhatsApp ya tiene aplicación nativa para Windows y con ella vienen también los atajos de teclado, algo que nos puede resultar muy útil para ahorrar tiempo, ganar fluidez en la misma aplicación. Bueno pues vamos a ir viéndolos. El primero sería CTRL-N que lo que hace es abre un nuevo chat. Aparece aquí una ventanita donde podemos buscar rápidamente el contacto con el cual queremos dialogar. Puede ser un grupo también. Podemos cerrar un chat rápidamente con CTRL-W. CTRL-SYS-N. Lo que hace es abrir un nuevo grupo. En este caso la ventana que se abre es para elegir los contactos que vamos a añadir a ese grupo. CTRL-F, como en todas las aplicaciones de Windows, sirve para buscar. En realidad lo que hace es que nos lleva directamente a la hora de búsqueda. Es sólo eso. CTRL-M nos lleva a lo que los ajustes. CTRL-SHIFT-F es la búsqueda, pero la búsqueda dentro del chat. Obviamente tenemos que estar en alguno. Tenemos CTRL-SHIFT-M que lo que hace es activa o desactiva el silencio. CTRL-SHIFT-U. Lo que hace es activa o desactiva un chat no leído. Ahí podemos observar la marca de leído. Bueno, por último quería enseñar un trucazo para enviar emojis de forma muy rápida que consiste simplemente en primero escribir los dos puntos. A continuación de los dos puntos escribimos el nombre del emoji. Por ejemplo, casa. Y nos aparecen aquí pues todos los emoji que corresponden con casa. Disculpadme que me estorba lo que es aquí la sugerencia. No me deja ver los emoji. Ahora, esto sería por ejemplo el poner coche. Bueno, espero que os haya gustado. Estos son los atajos de teclado y un truco para la aplicación nativa que tiene ya Windows. Un saludo.